Como, como Como, como, como Hey yo Hey yo, loco, escucha Te trataré como un esclavo Eres el nabo, te comes mi negro rabo Tú lo sabes, loco, es así Es que es un escándalo Loco, vas de algo, no llegas ni a bárbaro Espérate, doy espectáculo Tú no me paras, no más jara Vas de líder, te meto la plancha en la cara La plancha en la cara, tú si quieres ser más jara Tonto, mira, no compara Este soy aco de año Tengo con estilo, sabes, algo cálido ¿Qué pasa? Tienes la polla negra si está todo pálido ¿Todo es pálido? A donde vas es excelente Tiene este, tu rap insuficiente Tú lo sabes, loco, te la clavo en el momento Me estoy improvisando 2-0-4 el comando, atento Tú lo sabes, te meto en la cara Vas de rapper bueno y me llevas borra plana No lo entiendo Tú lo sabes, loco, no hay arrepentimiento Y RK, contate, hermano, un gran saldiento Yo, hermano, espérate Que este paño improvisando veo que se agobia Las borras plana así como la... Como su novia Como su hermana, flapa Espérate Que te callen, nena Que has venido a improvisar o solo da toda la pena Toda la pena ¿A donde vas, hermano? Tú me das berberza ajena Cuando estoy improvisando, hermano Puta verbenera Tú no puedes conmigo Ni 2-0-4 entera Tú lo sabes, loco, y RK La nueva era Pangea Tú lo sabes, es otra era Te ríes de tu cara Maljara y no afrontas la era ¿Qué era, primo? Espérate que eso lo hace cualquiera No sé de qué coño pardas Si sabes, si te pidas Es porque tardas Estás inventando palabras Ni las reconoces Espérate que el pita rote El tolaco, este el pimpín Llámame náhu, llámame a mí A medias Como los polvos que tú echas Tú lo sabes, loco, y RK, hermano Si es que tú ya tiemblas Tú lo sabes, loco, a dónde vas Tú no me pasas Y RK, hermano Está jugando en casa Yo, hermano Que dices que tú haces en casa Yo también Por eso No le doy al 100% A ti no dirá nada bien Mira, tío Tiro ya para la cien Espérate Que es un matao Que ha venido de rayas Y va a salir todo rayado Mira, hermano La victoria es clara Que va Tiempo